7 de la mañana con 40 minutos, gracias por condenar con primera impresión. Lo decíamos al inicio del programa, el Ministerio de Salud está incrementando justamente las brigadas médicas a las zonas afectadas por los incendios forestales en el oriente del país. Así que justamente vamos a hablar acerca de este tema, le quiero dar la cordial bienvenida a nuestro invitado que está vía Zoom con nosotros, el doctor Milton González, que es el jefe de unidad de gestión de riesgos, emergencias y desastres. Doctor, ¿cómo está? Kelly, le saludan, qué gusto volver a hablar con usted. Buenos días, Kelly, igual un placer volverte a ver y pues importante informar a toda la población boliviana lo que está pasando actualmente en nuestro país. Atento a la entrevista. Bien, doctor, decíamos el incremento de las brigadas médicas, ¿a qué zonas justamente se están realizando estas brigadas? ¿El incremento del mismo para poder intensificar los trabajos necesarios en el mismo? Bueno, he informado a toda la población boliviana que el Ministerio de Salud, en cumplimiento a su Plan Nacional de Salud Multieventos, viene desarrollando diariamente el monitoreo acerca de lo que son los eventos adversos. Y para el día de hoy informar a la población boliviana que estamos ya con esto de los incendios forestales en cuatro departamentos, ¿no? Estamos en lo que es el departamento de Santa Cruz, el departamento del Beni, el departamento de Santa Cruz y también ya se está sumando el departamento de La Paz, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en relación a lo que está sucediendo en nuestro país. Y tú bien lo decías, nuestras brigadas médicas están desplazadas ya 45 días de trabajo arduo desde el momento en que hemos recibido los primeros deportes, que fueron el 23 de junio, y trabajando con nuestros médicos ministeriales. Posteriormente hemos enviado una primera brigada, una segunda y este fin de semana, la anterior semana que pasó, hemos enviado otra tercera brigada. Y con más de ya sumando en medicamentos, 1.5 toneladas aproximadamente. Este fin de semana hemos enviado otra media tonelada, que se han sumado justamente eso. Y pues tú bien lo decías, en este momento el municipio más afectado que es del departamento de Santa Cruz es el municipio de... en la comunidad de Las Petas, ¿sí? En lo que es San Matías, ¿no? San Matías es el municipio más afectado. Tenemos ya varios incendios ahí que estamos no pudiendo controlar a través de las brigadas de los bomberos. Y también estamos en lo que es el San Ignacio de Velasco, en lo que es las comunidades de San Bartolo y lo que es la comunidad de San Simón, en las siestas de San Simón. Y esas son las tres principalmente ahorita que están con fuerte inclementa del tiempo. Y pues eso no nos da tregua, lamentablemente ya estamos viviendo el fenómeno de la niña y eso nos está empeorando de pronto el trabajo de mitigación. Pero nosotros no estamos escatimando recursos, hemos enviado nuestras brigadas médicas, hemos reforzado, actualmente estamos con 31 médicos activos en todos estos municipios y pues ya tenemos alrededor de 3.142 detenciones al momento. De las más importantes tenemos las conjuntivitis, ¿sí? Lo que es la infección respiratoria del tracto respiratorio superior. Lo que son las... tenemos hipertensión arterial. Eso quiere decir que tenemos pacientes con patologías de base que se exacerban justamente por la emisión de estas micropartículas. Y también lo que es no solamente la atención a los afectados de la población, sino también a nuestros compañeros bomberos, nuestros compañeros soldados, nuestros brigadistas que están haciendo la mitigación de esto. Y ahí estamos haciendo atención a agotamiento físico, deshidratación, quemaduras de primer grado, cortes, heridas cortantes. Entonces, todo eso estamos atendiendo y como te decía, al momento ya suman más de 3.142 detenciones. Y a eso justamente va la siguiente pregunta, doctor. ¿Cuál es el trabajo específico que están realizando estas brigadas médicas que se han incrementado? Bueno, en primer lugar siempre es garantizar la salud de forma gratuita, oportuna, con calidad y calidez. Nuestros amigos brigadistas del Ministerio de Salud y Deportes, los equipos de respuesta rápida, han ingresado con sus equipos de respuesta rápida especial. Estamos hablando de ropa táctica, mochila táctica, multieventos, en especial una mochila contra incendios. Hemos enviado medicamentos y botiquines de atención médica. Entonces, nuestros compañeros médicos al momento están fortalecidos y vamos a seguir sumando, si lamentablemente esto continúa. ¿Se tiene tal vez el número de atención que han tenido hasta la fecha, doctor? Sí, son 1.142 atenciones. La mayor cantidad de esos son más de 1.000 atenciones por conjuntivitis, por irritación de la conjuntiva ocular. Esa es la principal atención, la principal causa. Y, lógicamente, por la emisión de las micropartículas, tenemos lo que es la exacerbación de las patologías de base, tanto cardíacas como las respiratorias. Por eso tenemos lo que son los desfilios comunes, las ferringalmidalitis. Y lo que se está sumando ahora, lamentablemente, por la atención también de los brigadistas, lo que te informa hace un instante, es de agotamiento físico, deshidratación, quemaduras, heridas. Y todo eso está dentro de lo que son las 10 primeras causas de detención. Ahora, ¿este tipo de atención, exdoctor, se está implementando en ambos departamentos? Es decir, en Santa Cruz y en Beni, quienes son los más afectados a nivel nacional. Sí, nuestros médicos no solamente están yendo atención médica, sino también gestión. Y cuando hablamos de gestión, estamos insistiendo a los gobiernos municipales y departamentales que ya empiecen a activar su plan de emergencias, hagan la compra de medicamentos, ya que muchos de estos municipios tienen dentro de lo que es presupuesto la atención en lo que son las emergencias y desastres. Y tenemos declaratorios que les da la parte legal de poder hacer compras, hacer licitaciones en lo que es los incendios forestales. Entonces, también estamos en ese tipo de acciones ayudando a los UGRs municipales y departamentales para que hagan la gestión, para poder apoyar las atenciones médicas que estamos desarrollando en estos municipios. Y es que sí, evidentemente son varias enfermedades, también molestias que se sienten por parte de los pobladores en cuanto al humo que existe en el lugar, en cuanto a la quema también. Bueno, ellos mismos dicen que sí necesitan, si bien se necesitan los medicamentos, vituallas, alimentos, tal vez está también realizando ese tipo de ayuda por parte de la gestión, doctor. Tenemos varios otros ministerios que se están sumando a estas acciones y bueno, dentro de esos otros ministerios, pues está llevando no solamente como Ministerio de Salud, medicamentos y brigadas médicas, sino también los otros ministerios están contribuyendo en la ayuda humanitaria. El Viceministerio de Defensa Civil está contribuyendo con otras instancias para poder llevar toda esa ayuda que tú mencionabas, en lo que es vituallas, agua principalmente. Nosotros como Ministerio de Salud tenemos otra dirección, que es la Dirección de Vigilancia Epidemiológica, que está ingresando a hacer evaluaciones acerca de lo que es la calidad del agua para el consumo humano. Estamos también con lo que es el vectores para poder ver si es que habiera un brote de diacer serpiente, ofidios, lo que es roedores y demás, ¿no? Porque con esto de los eventos adversos, lamentablemente pueda haber emergencia o de emergencia de algunas de estas enfermedades. Nosotros estamos conllevando esa adjetividad a través de la otra unidad que tenemos, que es la unidad de vigilancia epidemiológica. Bien, doctor, sí sabemos, se le preguntaba eso, porque es obviamente que se tiene que trabajar en coordinación con otros ministerios para poder justamente ayudar en la ayuda que necesitan estos dos departamentos que son los más afectados, tanto Beni y Santa Cruz. Ahora, si bien hablamos acerca del trabajo en equipo que hay que tener, no simplemente también desde las autoridades, sino también de los pobladores que les tienen que poner de su parte para poderse cuidar, ¿cuáles serían aquellas medidas de prevención que tienen que tener justamente ellos? Bueno, las recomendaciones principales que nosotros estamos dando a través de nuestras redes también es, primero, tienen que cuidar la vida, ¿no? Nosotros, las primeras recomendaciones que se alejen de inmediato, si es que el fuego estuviera llegando a su domicilio y demás, tienen que evacuar inmediatamente. Y para eso, una recomendación muy importante es preparar una mochila de emergencias, ¿no? Y esa mochila de emergencias, ¿qué tiene que contener? Los documentos de toda la familia, números de emergencia, tener, si es en la medida de las posibilidades, un silbato, tener en la medida de las posibilidades, igual, un botiquín de primeros auxilios, si tuviera, inmediatamente salir de la casa para desguardar la vida. En segundo lugar, si tuviera algún malestar a nivel de lo que son los ojos, la nariz, la piel, inmediatamente tienen que lavarse con abundante agua y no automedicarse, no ponerse cremas, ungüentos que no estén aceptados por nuestros médicos. Posteriormente a eso, acudan a las brigadas que están muy cercano a estos incendios para que ellos puedan hacer la atención médica y dar lo que es la medicación adecuada. Luego, utilizar los barbijos en la medida de las posibilidades o tener un trapo húmedo que pueda cubrir nariz y boca. Y de esta misma manera, cubrir las dendijas de las puertas y ventanas de sus domicilios para que esta humareda que trae micropartículas que puede exacerbar o puede traer algún problema de salud, también cubrirse, ¿no? Y evitar hacer ejercicios al aire libre en este periodo que está durando los incendios forestales. Y por último, recomendar a toda la población boliviana que coadyuve esto, ¿no? Pedir a que los pobladores que ya están iniciando el chaqueo, pues no lo hagan, ¿no? Porque respetemos el calendario agrícola, respetemos la quema de lo que son áreas protegidas y pues eso, ¿no? Nosotros, esas son las principales recomendaciones a la población para evitar y prevenir alguna enfermedad y demás cosas. Doctor, por favor, para terminar, si eso llegará a incrementarse, también las medidas o que se está tomando por parte del Ministerio de Salud van a incrementarse, también valga la redundancia, van a poder ayudar a los pobladores, van a dar más atención médica si esto es necesario. Sí, yo quiero dejar mi número, este, es el 719-7391, puedan comunicarse conmigo 247 para poder coadyuvar asistencia médica en su población, asistencia médica en su comunidad o si es necesario mandar una brigada médica a donde el paciente se encuentra, ¿no? Entonces, nosotros estamos atentos, estamos haciendo un monitoreo diario, se va a establecer un centro de comando en Santa Cruz, que ya estamos listos haciendo el seguimiento también de las otras comunidades afectadas. Como te decía, informar eso también a la población, estamos lamentablemente estampando en lo que es Filadelfia, en Cochabamba, lo que es el municipio de Misque, ¿no? Entonces, es mucho, hay que tener mucho cuidado en este momento. Doctor, muchísimas gracias, fue un gusto conversar con usted. Un placer igual, que tenga un buen día, Ili. Que tenga un buen día. Bien, ayer estuvimos con el doctor Milton González, quien es jefe de Unidad de Gestión de Riesgos, Emergencias y Desastres, haciendo énfasis acerca de este incremento de las brigadas médicas a estos dos departamentos, entre otros también que tienen afectación de incendios forestales, sí, pero más en el Beni y también en Santa Cruz, quienes son los más azotados por los focos de calor. Bien, vamos a cambiar totalmente.